¿Cómo estuvo el receso de Fiestas Patrias primero? No, la pasé, traté de disfrutarlo más con mi familia y no, estuvo bonito el fin de semana, aprovechamos harto y no, en general lo pasamos todos bien y eso es lo importante, que estuvimos con nuestra familia. ¿Cómo estuvo el regreso ya a las prácticas y ya preparando el partido del sábado? Desde el día martes la práctica ha estado demasiado intensa y eso igual es bueno, es buenísimo y lo bueno es que no se ha perdido durante los días hemos tenido buena semana de entrenamiento y queremos reflejarlo ahora el día del partido. El partido con la selección chilena estuvo intenso desde el minuto uno el primer tiempo me costó un poco más pero ya el segundo me solté y pude realizar el juego que yo hago jugué los 90 minutos y ahora estoy esperando para la otra nómina ojalá Diosito quiera que me vuelvan a llamar pero bueno, yo estoy tranquilo que hice las cosas bien. Bueno, tú estuviste contra el partido contra Naval imagino que el apoyo de la gente siempre es importante hacer un llamado a que la gente venga este sábado a las 7 a apoyar con todo. Sí, el apoyo ha sido incondicional de la hinchada siempre han estado ahí acá contra Naval y allá contra Colchagua es lo que más necesitamos, el apoyo de la gente porque sin ellos el equipo igual no sería lo mismo el entrar con una hinchada así te motiva, te dan ganas de jugarte la vida siempre y nada, invitarlos a que estén cada fecha con nosotros.